En Sarmiento y Rivadavia se ha caído un árbol, se ha caído un árbol, está agarrado toda la calle, así que no circular por esa calle, es un agarrón que se ha caído acá en Sarmiento y Rivadavia, se ha caído un tremendo árbol, así que vamos a tener que utilizar para atrás, porque no se puede pasar.